Call of Duty Modern Warfare 3 supera todas las cifras hasta ahora conocidas en el mundo del entretenimiento. Según ha informado la compañía Activision, el videojuego ha logrado recaudar mil millones de dólares en solo 16 días de comercialización. La tercera parte de Modern Warfare ha superado en solo un día la misma recaudación que había obtenido la película Avatar, que hasta ahora era la poseedora de este récord. Call of Duty es una de las franquicias más famosas del mundo del entretenimiento y una auténtica máquina de hacer dinero. Solo en las primeras 24 horas de venta, la tercera entrega del juego consiguió recaudar más de 300 millones de euros en Estados Unidos y el Reino Unido.